¡Gracias! ¡Gracias! San Martín, aquí están, aquí están tus soldados que te ayudarán. San Martín, aquí están, aquí están, aquí viviremos en libertad. Van cruzando las montañas, pasomando a lo lejos el sol. Con la espada en la mano, hay un grimo en el corazón. San Martín, aquí están, aquí están tus soldados que te ayudarán. San Martín, aquí están, aquí viviremos en libertad. San Martín, aquí están, aquí están tus soldados que te ayudarán. San Martín, aquí están, aquí están y viviremos en libertad. Viviremos en libertad. San Martín, aquí están tus soldados que te ayudarán. ¡Gracias!